hola amigos del canal de ibercam punto net pues mira este es el como recordaréis montamos un acuario cúbico de 90 litros plantado y nada pues lo seguimos aquí teniendo la tienda hoy queremos enseñaros cómo cortar la ambulia que como veis pues llega hasta arriba y cada semana le damos un corte como más o menos por la mitad y lo regalamos a nuestros clientes que vienen y hoy queremos enseñaros cómo pues cómo podarla y cómo volverla a plantar ahora le paso el móvil a mi compañera y me pongo manos a la obra a ver nosotros utilizamos este tipo de tijera que es una tijera curva que va muy bien sobre todo para poder dar el fondo para no tener que poner la mano totalmente horizontal siendo un poco inclinada pero bueno es la única que tenemos y con esta podremos la ambulia lo que hay que hacer es buscar el tallo justo aquí donde donde intersección a él el tronco con él con las otras hojas y cortar más o menos esto es el corte que hacemos semanalmente a este acuario porque si no lo que hace es llegar hasta arriba y hacer una hacer una curva y hace sombra el resto de plantas del acuario que pues también necesitan la luz aquí que tenemos un matojillo ya lo podemos sacar lo ponemos aquí en esta bandeja tanto así y ahora aquí lo para plantarlo lo que deberíamos hacer es si el tallo no es muy largo en este caso sí que lo es pero bueno vamos a hacer igualmente sería quitar esta primera estas primeras hojas para evitar que se entierren y se pudran en él en el acuario y ahora pues a mano con pinzas plantaríamos lo que es él el tallo este a esta altura y ya tenemos otra planta plantada voy a coger el móvil otra vez con las manos mojadas pero bueno pues nada aquí tenéis como quedaría hay que podarla y distribuirla por el resto del acuario esta es una de las plantas más sencillas que hay porque realmente es una planta de tallo que apenas tiene raíz porque aquí podéis ver que salen muchas raíces pero plantadas y coge enseguida y pues eso este es nuestro acuario tiene ya más o menos siete u ocho meses y lo que hacemos ahora es ponerle o no ponerle co2 o ponerle muy poquito porque la verdad es que va demasiado rápido bueno espero que os guste el consejo de hoy venga chicos chao